A través de una llamada oportuna a nuestra línea segura contra el microtráfico, se logra una importante operación en el municipio de Aguadas. La comunidad cansada del expendio de estupefacientes, mediante una llamada a la línea segura, se logra con las unidades de policía judicial recepcionar información importante y materializar una diligencia de registro y allanamiento. A alias La Mona, en el municipio de Aguadas, persona de 61 años, que se dedicaba a la venta y comercialización de estupefacientes en una tienda de abarrotes. Gracias a la solidaridad de la comunidad, logramos nosotros realizar una diligencia de registro y allanamiento en donde le fueron incautados una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, un arma de fuego, munición. Continuamos realizando estas actividades importantes gracias a la colaboración de la ciudadanía, a la colaboración efectiva y solidaria. Realizamos actividades de prevención, control y disuasión a través de nuestra línea segura contra el microtráfico. 316-480-7875 De esto, obviamente se captura a esta persona y se logra sacar de circulación sustancias estupefacientes, recuperar entornos escolares y de igual manera la afectación que esto produce a los niños, niñas y adolescentes. Gracias.